Hola, hola compañeros del YouTube, soy Dixon de CounterGames y estamos en el capítulo 11 Sí Capítulo 11 de Mortal Craft y ¿qué vamos a hacer hoy? De Mortal Crack Seguimos en el nether En el nether En el nether Es que se fue a otra dimensión que se llama el nether De Mortal Crack, dice Ya sé que soy un crack, pero no tenías que decirlo Y ahí en el nether salen los que se llaman Ghost, otros que se llaman Blazos Blazos, eso estaría chido ¿Traes comida, Karkis? No Estoy buscando este Another Another Es que voy buscando un generador de freezers De freezers De freezers Freezers Ya estoy muerto Ya ¿Qué te moriste? No, todavía no tengo comida y a la overrón no está aquí ¿Por qué te van a matar los freezers? ¿Cuáles freezers? ¿Los freezers? Ojalá Ojalá Es que nos Es que tenemos que Lo que tienes que hacer es venir por mí y darme comida Lo que tenemos que hacer es solucionar nuestro problema de comida Mira, ya vi champiñones ¿Quién es? Un cofre No traí nada No traí nada Otro Tampoco Te lo robaste Que querías que Que hiciera Que dejaras algo siquiera Es que aquí en el Another no se puede No Sufrir a la hora del winner Nadie tiene cabezal, ¿no? Lo que me estorba del Blaze es el humito que sale ¿Quién está por el portal? Nadie Yo estoy por el portal No, pero ¿Ya te metiste? No, pero del otro mundo, ¿eh? ¿Del mundo normal? Sí No del más allá ¿Ya quieren que vaya por ustedes? Yo nomás quiero que estés en el portal Ya no ¿Por eso? Ajá Ahí voy, espérame A ver si es por nada No, es que vine por comida Porque ya me estaba muriendo de hambre Sí, muriendo Bueno, ya Ya puedo ser un Blaze ya Yo también, ya Yo no Ya puedo vivir tranquilo Sí, yo también ¿Alguien me deja matar ustedes convertidos en Blaze? Ya estoy en el portal ¿Ya? Sí ¿Qué no es la muerte? Es que me aparece arriba muerto Ya me voy a ir Ya, ya ¿Dónde estás? Oh, ya Ya los Ya los ¿Cómo se llaman estos? Los hombres Porque los zombies Ya se Ya no se enfadan ¿Alguien sabe dónde queda el lugar ese? ¿Me hablen? Quiero decir que ¿Dónde estás? No, no sé Estoy perdido ¿Cuál lugar ese? La fortaleza Ah, si quieres te llevo Bueno, me teletransporto y ya luego vas tú Ah, bueno Yo estoy en la fortaleza Ah, ¿estás en la fortaleza? Ya, mejor ve con él Estoy fuera de la fortaleza Bueno, pero estás ahí Ajá Ya vine Todavía sigues siendo una persona ¿Por qué eres un puerquero o qué? Sí ¿Por qué? Porque yo soy un Blaze No Ay, un Blaze Ah, ah, es el Un Blaze, un Blaze Soy yo, soy yo Ah, pero déjame matar No, que déjame matarte Ni qué Alcánzame Están ahí Ya Nada más es en el Esperen Esperen uno y ya Uy ¿Para qué tanto se pelea? Pues dije ¿Tienes caña? No, de verdad No hemos sembrado caña Deja de siembro Porque Nada más estamos aquí Tengo caña Pero no Ya no veo Ya no veo Ya no veo Te quedaste con mi cubo de hierro, ¿verdad? Soy yo, eso yo Sí Ah, eres tú Y ya te iba a matar Ir a Uy Todo poquito otra vez cuando estoy matando ¿Y quién dice que me atravesé? ¡Pues tú! Me mataste Por chorro ¿En serio te encontraste un generador de blaze? Sí ¿Por qué? ¡Ah! Ahí me avisas Es mi tumba Es atrás ¿Está atrás de ti? Ven Ven Ah, sí, sí, sí Ya me acordé Pero no estás dando duda Es que Es que si te le soportó el diexon Y apareció un blaze y ¡Ah! ¡Oh! Otra vez te atravesas Te atravesas Otra vez Pues tú Que te atraveses cuando estoy Bueno, ya sabes dónde está, ¿no? Pero esa no es Sí, esa sí es Es donde te maté No, la que me mataste Ya sé dónde es Nada más quiero Donde morí Pues esa misma, ¿no? No ¿No que decías que me fortaleza? Sí, pero él me mató a mí ¡Hora! Está loco ¿Quién quiere venir al generador de blaze? Eh, ahorita no Nadie, pues bueno, ya lo dejo ¡Ay, yo estoy blaze! Ah, no, no, es el diexon Mira, Oberon ¿Dónde estás? ¿Traes madera? No, madera no ¿Quieres madera? Sí ¿Mucha? Sí, quiero hacer ¿Tienes? No, no hemos sembrado sanarías, ¿no? No, ya, ya empecé a sembrar ¿Cómo llegó así ustedes? Tengo unos puercos Por el portal Y ya empecé a sembrar sanarías ¿Pero dónde está el portal? ¿Quieres mucha madera? Pero puercos ya Puercos ya tenemos ¿Ya tienen puercos? Ah, entonces los mato Bueno ¿Dónde está el portal, tú? Alguien que se... ¿Tienes el portal? Ah, nada más era uno Un puerco ¿No me tienen un puerco? Sí Espera, deja Voy al portal Para que salgan ellos Ajá Es que estoy lejos Ah Sí, sí, tengo zanahorias Y madera Ahí voy al portal, ¿eh? Todo es cuando ya Ahí voy a entrar apenas ¿Dónde están misas? Oh, yo un creeper que habita Uy Un creeper que habita Un creeper que habita Un creeper que habita Un creeper que habita ¿Ya ese es el portal? Sí Sí ¿Ober, o? ¿Qué verdad? ¿Odesas? No veo el portal ¿No ves el portal? Y ya lo vi Ah, es una oveja A ver si no me pasa a beber Me voy a morir ¿No que vamos de aquí a la casa? ¿Entonces ya quieres que vaya contigo O qué dices? Ah, si quieres Espérame, espérame No Ay, ay Ahorita nos empieza a agarrar la lluvia Sí, ¿eh? ¿Eso se va a llover? Entonces déjame, quito No No va a estar lloviendo Ah ¿Estás muy lejos? ¿Qué? Sí, aquí está ella Aquí están ¿Ya los viste? Sí, ya los veo Ellos no son del pronóstico del día, ¿eh? ¿Cómo nos los llevamos? Estaba pensando Con las zanahorias Sí, aquí tengo zanahorias Que me vienen siguiendo Pero ¿por dónde es el camino? Hacia acá Ah, ya vi mi tumba ¿No tienes punto en la casa? No Acá, mira Pero sí, alcanzo a ver la casa desde acá No estamos Sí, no estamos Lentos Ajá Oh, qué lata Ahí viene hasta a molestar ¿Quién viene a molestar? En este ¿Cómo se llama? No, no sé ¿Cómo se llama? Un esqueleto ¿Degro? No, de los normales Ah Ahora ya no traigo comida No puede ser Burro Ahora sí ¿Quién está en el portal? Ahora espera Es que ando este Es que vaya el coronel Cortando unos puercos Se salió del juego ¿Qué? Se va a estar saliendo del juego Sí Pues se laggeó y luego me quito del juego Ya voy para allá No, cierto, creo que ya voy a entrar Bueno, ya voy a entrar Pero todavía me da flojera Entre la nether Ahorita espera Aquí lo difícil va a ser que atraviesen el bosque Ajá Ok Jugaremos en el bosque Si el sur No está aquí ¿Ya enteraste al nether ¿Qué? No Ahí voy Ahí voy Voy, voy, voy Ahí voy Ahí voy Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va pues Ahí va pues Ahí va pues Uy, ahí Aquí no era Camino equivocado Cando pobre comida pues No Pues Ya voy a entrar Ah, ya va a entrar el corona Ahí va Lo he dicho Todo un Todo un blitz Ya entré Rápido dice que eso se Esto se la guía Ah, soporte de armadura ¿Quién hizo soporte? No Yo no sé Comida Oh, sí Yo no sabía A qué sabían las chuletas Ni siquiera sabes A qué saben a Jenny Gold Claro que sí ¿Cómo sabes eso? Saben a Saben a chuleta Saben a cochino cuadrado Ya llegaste, ¿no? Polvo de blais ¿Qué? ¿Lo verón? No, todavía no Pero ya casi Ya atravesé el bosque Pero solo pude traer dos Y lo No te veo Ahí da un A ver si podemos ir a cazar este Eh, ya creo que ya Enderman Ven, ven, ven aquí Ven aquí No me dio nada Esto Esto Y ya Enderman Pero si puede venir mucho mejor No hay comida ¿Cómo se llama? Sí, en el horno En el horno del último de la izquierda A ver, voy a ver Ah, encontré una casa de brujas Pero del Minecraft normal No, no nos hace falta Necesitamos encontrar un este ¿Cómo se llama? Una fortaleza de brujas ¿No? Sí, uno de esos círculos ¿No? Ajá Ah, sí Para hacernos una granjita de brujas Ajá Es una casa Es lo que andaba buscando Ya no se mueve nada Ya no se mueve nada Ah, ya ya está moviendo Soy el slime del ¿Cómo se llama? Un cubo de magma Ajá, soy un cubo de magma Así que no me mates ¿Qué es el pato gallina? Nadie 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 está viviendo ahí Es la de verdad Es la de verdad Ah, encontré una bruja Ah, me voy a robar lo que tienes aquí No tiene nada interesante ¿Por qué aquí me haces perder mi tiempo? ¿Qué quieres perder mi tiempo? ¿Ya están todos en el portal? Adentro, ya están todos en el ¿La casa? Sí Ajá Sí Ah, bueno Solo voy siguiendo al cartes Ay, no te vayas ¿A qué le hablas? Carquis Carquis Me ves, me ves, me ves Sí, sí te veo, sí te veo Ah, de cierto Ah, no me encontré de cierto Deja de ver si puedo Si puedo convertirme en el grande Sí, Andy Sí, sí, ya haciendo play, ya puedo Ah, era una espada Una espada Una espada Soy un murciélago Soy Batman Eres un cubo de magma Yo no Yo no Mira, tengo Un montón De creepers Tengo un montón De eso viste un montón Esto Esto tienes un montón No No encuentro desierto Desierto tenemos bien cerca de la casa ¿En dónde? Por donde Por donde están los cultivos ¿Hacia atrás de la casa? ¿Eh? ¿Hacia atrás de la casa? No, aquí Estoy exactamente en el desierto O sea, al alguien que le explique este Ah, me dio el lago otra vez Es que estoy generando un mundo A todo me está dando lag Hola Laj 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 Voy a ver cómo va mi concepción Mi Este es el zumbi Hola, muere, muere Bueno, no, ¿qué hacen en el vino? No, no Me voy a acercar con este clipe ¿Tiene piedra roja? Sí Que hay en mis cofres En mis cofres de la fundadora ¿De quién es? Sí, no me voy a poder acercar ahí Así que Los cofres de la piedra 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 roja Ajá No, sí, sí, sí Derman Me sigue corriendo igual que antes O sea, se ve un pedacito de mundo No se ve hasta por donde quien salga ¿Por qué será? ¿Por qué será? Estás salado Estás salado, no, alado Sí No, no estoy salado No Ay, qué bueno Se salvo Se salvo Se salvo Vamos a ver Que he conseguido Nada bueno No, es un esqueleto Ay, que esta cosa no me deja ver A ver Es todo lo que has conseguido Sí No, pero el demás ya no trabaja No Sí ¿Qué no trabaja? ¿Su quarry? No, mi 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 cantera Va a ser difícil encontrar Un general de algo aquí ¿No has encontrado Alguno de esos golems de trigo? No ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, es el Diez esmeraldas por un ojo de Uy Paso, veis Tienes esmeraldas ¿Por qué? Por un ojo de Enderman Ah, está bien, ¿no? No Ah, triste bruja muere No, yo digo que sí Yo digo que no se arrecaría Se arrecaría Yo Yo digo que está bien Ah, ¿cómo, cómo? ¿Ya te pudiste acercar a tu esta Máquina Coronet? ¿Eh? Sí, sí, ya Porque si, ¿no? No me acercaba Me voy a echar un Un clavado en el yaco No Ahora Allí está pues Lo dejamos Claro ¿Verdad? ¿Verdad? Si, dígla ¿Verdad? Que, de la ¿Verdad? A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Verdad? 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 De veras, hablando de coordenadas, voy a buscar el... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. La esmeralda que perdí. Ah, sí, cierto, pero ¿qué crees que ya no me acuerdo? Si guardé según las coordenadas, pero yo no. ¿Era qué 400? No me acuerdo. Debería tomar una foto. Ajá, mejor le hubiera tomado una foto. ¿Qué dices, Ovel? Que te pongas buzo con los golem de trigo porque bajo tierra va a estar difícil encontrar un generador. Ya habías encontrado uno, ¿no? No, aquí no. ¿No? En el suyo. En mí, yo creo que sí. A ver, me voy a viajar lejos a ver qué encuentro, ¿va? Órale, cáele. No, eso lo estoy jugando con mi muñequito. Jejeje. 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 Es que estoy haciendo como. Ay, no. ¿No morí? No, pues no. ¿Qué poro? Ah, pero. Hay un creeper ahí, solamente tiene uno de vida el slime. ¡Apúrate! No, 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 no. ¡No! No, sí. Adiós, tontos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué no te lo llevas a otro lado? Sí, tonto. Pues mátalo. No, no, porque me da lag. Aparte de que me da lag, no. No entienden. No entienden. ¡Aaah! Mira, ni puedo volar. Ahí está ya por flujo. Ya la puede flotar. No, verdad. Como un fantasmito. Ya no. Ay, no veo, no veo. Ya voy a seguir construyendo la casa. Mmm. Al fin que ya tenemos piedra de sobra, ¿no? Sí. Sí. Ahí uno, ahí uno. Acabo aquí. No, pero no me confío. ¡Uh! Ah, sí, es una grieta de de verano. ¿Quién sople? Eh, no fui yo. Yo tampoco. Fue el coronel. Yo también creo que fue él. Sí, fui yo. Pues se me lo mechó la colpa a mí, pues yo fui yo, ¿verdad? Es que fue por mayoría de votos. ¡Ah! Lo siento, esta vez no ganó el PRI. ¿Y qué no sé que ya lo vi el PRI? Tú. Yo le voy al PRI. Es que eres fan de Peña Nietic. ¿Quién sabe qué? Hasta te haces el copetito. Ahora. Pero si te ves y no te ves en el espejo. Más bien, pero si a Chu. Yo no tengo copetes. No. Miren, no. Tienes una escopeta. Tienes escopeta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El panal, ¿para qué me sirve? Para panalear, para panalear. Ya, ¿para qué me sirve el panal? No sé. Tienes que conseguir una abeja. Le voy a pegar y me voy a echar a correr. ¿Ah? Como la vida real, ¿no? No salió nada. Ah, fue el Enderman. Lo voy a destruir. Con cuidado que cuando menos vea ya me habrá un picotear. ¿Sí? Oye. Por así, córrele. ¿Quién sabe quién fue? La meto. Infórmales sobre el tiempo. Ya no veo la abeja. Pues se fue. Ah, sí, mira. Si lo hubieras matado, te podrías convertir en esa abeja y puteas volar y todo. No, me dio una abeja y era destruir el panal y me dio una abeja. No, una abeja reina. Ay, ya no sé cómo se hace con las abejas. ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? Puse el D-Xot, qué sé. Creo que es para cultivar abejas, ¿no? Ajá, es lo que. ¿Qué es el D-Xot se especializa en ese bote? ¿Quién dice? Pues sí. Yo digo, yo digo. Ah, sí, sí. Yo me especializo en ser un vago. ¿Me especializo? Sí, yo te creo. Mira, veo un pez que está camuflajeado. Pero no sé qué tipo de pez es. ¿Qué agarraste? Lo quiero matar. Piedra. Ah, sí, ahí agarra toda la pieza que quieras. Hay un montón. Esa cosa no se mueve bien. A ver, coronet. Ven para acá. ¿Qué quieres? De manera que te vas a matar a este de acá. Espera, espera, espera. Déjame convierto... Marciano. No. En algo que no puedan matar. El hombre. Pero no se mueve, ¿qué cosa será? Ay, voy a estar aquí, lo tranquilo, 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 te dije que tranquilo. Pues estoy volando, eh. Te pe... ¡Ah! Y estoy ahí, estoy ahí abajo del agua. No te va a pasar nada. Pero ponte en el suelo. Bueno, ya. Ya me puse en el suelo. O si es donde se crea. En serio. Bueno. Si no, si no te va a pegar la vida real. Diex. ¿Cuántas? ¿Qué quieres que haga? ¿Perdontas? Es una eslita. Ah, ahí estás. No te veas, sí, ya te vi. Mira, sumerge... sumerge en el agua. Y ahí quince, ¿qué cosa? Para que veas que quince, qué cosa es esa. ¿Cuántas? ¿Cuál cosita? Esa de ayer, esa de ayer, es un peso, quince, 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 quince. Uy, sí, de veras. A ver, acércate y pégale. Acércate y pégale. Te voy a comer ahorita. Ya lo maté, ¿qué quieres? ¿Ah, no hizo nada? No. Oh, me muero y no sé por qué. Hay algo en el agua. Serás una piraña, una piraña a lo mejor. O sea, que era. Y me dio... Un... 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 Nenufar... Y un... Vale... O... Tar. Primitive Mobs. ¿Quién se especializa en eso? ¿Quién sabe? Una montaña. A ver, es que ya está arriba de la montaña. ¿Ya para eso me querías? Sí, nada más. Te voy a decir. Ayer encontré... Otra. Otra de esas? Y eso sí te muerde, ¿no? Ahorita te trago. No, con un golpe me matas. Los chistosos que no hacen nada. ¡Conocí me hicieron algo! ¿Qué te hicieron? Me... Me mordió. Oh, no, me mordió. No, voy a convertir a un vampiro. Ah, no sé si se convertir a un vampiro, ¿no? Ah, sí, ya se convertir a un vampiro. Porcelana. Porcelana. ¿Cuál vampiro? El vampiro canadiense. El vampiro... No sé. ¿Qué sé? ¿Qué cosa será? Oh, un árbol rosa. Para el bien perfecto, para el Dixon. Ajá. Un pollo. Un pollo. Para acá. Hasta aquí abajo. ¿Hora, aluciné? O vi una... Ah, aluciné. ¿Qué no saben que es un color exclusivamente femenino? ¿Eh? Que si no saben que el rosa no es un color exclusivamente femenino. Eh... Yo sí sabía, pero el morado no. Pues si el rosa no es, el morado tampoco, ¿no? ¿O es al revés? No. ¿Por qué tú mismo dijiste que el rosa sí es femenino y el morado no? ¿Quién dijo? Tú. No, yo no dije. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué creen que encontré? ¿Qué? Una casa de bruja. Uh, chalas. Está demasiado tarde. ¿Para qué nos sirvió la calabaza? ¿La quieren? La traigo. Pero no sé si hay brujas adentro. ¿Sí o no la quieren o no? Que no. ¿Calabaza? ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? Ah, bueno. Bueno, pues así acabamos este capítulo. ¿Qué? ¿Quién es en la casa? Ah, lo verán. Yo estoy cerca. Yo estoy exactamente. ¿Quién está grabando? Ay, ay, me muero, me muero, me muero. ¿De verdad es que grababa? ¿Qué es, Jackson? Sí, no te llamo, fui a nada. Bueno, y así termina el... El capítulo 11 de Mortal Kombat, temporada 2. Y esperemos que les haya gustado. Ya saben, denle like, suscríbanse. Y nos vemos hasta el próximo capítulo. Adiós. 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 La otra es mía, no era. Venga, papá, venga. Venga, venga. ¿Qué mía? Ah, no, te lo tiran. Yo maté una, yo maté una, llámate una. Te toca la otra. No. Soy una llama. Eres un creeper. ¿Me estás caído? ¿Soy un creeper? Sí. Espera, espera. Ah, sí, soy una llama, soy una llama, eh. ¿Morriste? Sí, morí. Ahora sí eres una llama. Sí, la tengo el voy. Y... Es mi turno de entrar. No hay nadie aquí adentro. No, pues no. Nomás había dos llamas, hay que buscarme. Ya vi uno, ya vi uno. A ver si no son de los cofres tramposos. Ahora, ¿por qué? Ah, no, no son. ¿Por qué son? Armadura de hierro para caballo. Ah, no, no, no. ¿Qué? ¿Quién conseguir mis cosas? No tengo nada de comida.